¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bajo tu risa pasa el dolor, renace en mi pecho una ilusión Quiero vivir para quererte a ti y que comprendas esta mi pasión Quiero vivir para querer, para alcanzar esta ilusión Y mi amor, ¿dónde te has ido? Que no te puedo encontrar Yo nunca te he conocido y te estoy buscando, siempre sin cesar Es la ilusión de mi vida, es la ilusión de mi soñar La que guardo aquí en mi pecho, mi dulce esperanza que no olvidaré Pues mi corazón está lleno de ilusión y fe Pajarillo de oro que tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir, yo quiero soñar, soñar En mi corazón está lleno de ilusión y fe Pajarillo de oro que tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir, yo quiero soñar, soñar En mi corazón está la alegría de vivir No quiero jamás morir Si señor Si señor